En el segundo bloque ingresamos con nuestro próximo invitado del día de hoy a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, una cálida bienvenida para Federico Perinetti que es el director de Espacios Verdes de la Muni de Guaymayem. Bienvenido Federico, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, buen día Lucas, buen día claro. Bueno, un placer que nos visites para darnos a conocer un poquito más sobre todo este plan que se está llevando a cabo en el departamento para realizar una apuesta en valor de lo que tiene que ver con el arbolado público justamente. Bien, sí, la comuna viene realizando desde el 2016 un ambicioso y amplio plan de recuperación del arbolado público, sobre todo basado en un amplio plan de plantación. Desde el 2016 tengo entendido 25.000 árboles plantados en el departamento. Correcto, a diciembre, ese número es a diciembre del año pasado. A la fecha llevamos unos 2.000 árboles más sumados a esos 25.000. y planeamos de aquí a fin de año completar otros 3.000 más. Bueno, perfecto. Por lo tanto estaríamos ya llegando a los 30.000 forestales plantados a diciembre de este año. Bueno, qué interesante. Nuestro objetivo, 30.000 forestales que son un número muy grande. ¿Y con qué objetivo hacen esto, Federico? Conservar y recuperar, sobre todo, el bosque urbano, lo que consideramos que es el bosque urbano, que estaba bastante deteriorado. Sobre 140.000 árboles que estaban presentes en la zona urbana y parte de la periurbana, 25.000 árboles, 30.000 a este fin de año es una proporción muy importante. Es un número significativo, sin dudas. Esa es una tarea que realmente de grandes proporciones y que hubiera sido impensado, no poder plantar esa cantidad de árboles sin recuperar los viejos sitios forestales que estaban perdidos. ¿Qué quiere decir? El lugar donde hubo un árbol que fue erradicado, fue talado, pero continuaba ocupado el lugar por lo que se llama el tocón, que son el cuello de la planta y las raíces. Por lo tanto, primero hubo que ir sacando esos tocones para ir pudiendo recuperar ese sitio para poder plantar el árbol. Segundo. Federico, te quería consultar, ¿qué tipos, qué especies de árboles se están plantando? ¿Son álamos, son plátanos? ¿Qué se están plantando? Se están plantando especies autóctonas y especies típicas foráneas que ya están y componen nuestro arbolado de calles, siempre pensando en conservar la identidad que ya tiene arbórea, el lugar, es decir, si hay una calle que históricamente tiene morera o tiene plátano, volver a replantar con la misma especie en ese lugar. Ahora, los lugares nuevos, los lugares que se han habilitado a nuevas plantaciones, sean porque han habido obras integrales de recuperación del lugar o son sitios nuevos, ahí sí elegimos nuevas especies para introducir nuevas especies en el abanico de lo que tenemos plantado y aparte especies de bajo requerimiento de agua o que soportan mejor las condiciones de menor irrigación y de mayor temperatura que son las que el cambio climático va a ir imponiendo o está imponiendo. Por supuesto. Sabemos que hemos estado transitando el mes del árbol porque justamente el 30 de agosto es el día del árbol. ¿Y en el marco de este mes han estado desarrollando distintas actividades? Sí, en el marco del mes del árbol. El mes del árbol está marcado por dos fechas, la del 15 de agosto y la del 29 de agosto, que son considerados días del árbol provincial y nacional. Bien. Respectivamente. Tenía entendido que era el 30. Y sobre el 30, discúlpame, nosotros vamos a desarrollar el 29 de agosto, vamos a desarrollar una actividad. Sobre esas fechas vamos a tener actividades, ya la hemos tenido, pero todo el mes la hemos considerado el mes del árbol y se han venido desarrollando tareas de plantación de árboles e información y concientización en conjunto con escuelas. Está bueno. Fundamental, eso es generar conciencia de los más chicos. Exacto. Se han plantado en plazas cercanas o aledañas a establecimientos escolares donde se ha convocado para participación de los alumnos y en algunos pocos casos dentro de las escuelas porque no disponían de algún espacio verde cercano. ¿Por qué es tan importante tener árboles en las ciudades? Nosotros siempre viste que decimos que el pulmón verde de la ciudad de Mendoza es el parque, lugar que rescatamos muchísimo, pero desde tu conocimiento de así simples palabras, ¿por qué los necesitamos tanto? ¿Por qué son importantes los árboles para nuestro día a día, nuestra vida? Los beneficios del arbolado público, de los árboles en el entorno humano, digámoslo de esta manera, son múltiples y son todos de tipo ambiental. Sombra, la sombra lleva una mitigación de la temperatura, que para nosotros es muy importante y en un ambiente urbano todavía cobra más importancia por el tipo de materiales que compone el entorno, cemento, por lo tanto el efecto de mitigación es aún mayor, mitigación sonora, actúan de barrera hacia los sonidos. Yo no lo sabía, o sea, podía imaginármelo, pero no. Mitigación de contaminación ambiental, tanto sea por el intercambio gaseoso que realizan absorbiendo el dióxido de carbono y emitiendo oxígeno, también como la forman una barrera física a los polvos y hollines ambientales. Perfecto. Así que son amplios, más allá de todos aquellos que tienen que ver con la parte psicológica que nos aportan a través de su belleza y a través de su presencia. Es otra cosa salir a la calle. Es cierto, claro, fundamental. Federico, más o menos, ¿cuánto es el proceso de esta reestructuración de los distintos espacios para la plantación? Que se extrae algún árbol viejo, se plantan estos nuevos, más o menos, ¿cuánto lleva este proceso? A ver, el proceso que estamos llevando a cabo de estas dimensiones es porque venimos, se viene cubriendo necesidades de antigua data. Claro. Es decir, por cada árbol erradicado durante esta gestión se han plantado ocho. Claro. Que quiere decir que había muchos sitios que estaban pendientes de recibir un árbol desde hace muchos años. La intención es saldar esa deuda y entrar en un marco ya de renovación paulatina en el cual por cada árbol erradicado puede haber dos o tres plantados en función de haber recuperado esa deuda o saldado esa deuda de antaño. Importante la poda también, ¿no? Que sabemos que está terminando ya la temporada de podar justamente los árboles porque después viento, sonda, tormenta que hay, están esas ramas que se caen y está buenísimo prevenir ese tipo de situaciones cuidando los árboles, ¿no? Algunos que tienen los troncos huecos, ir de esa manera previniendo lo que puede llegar a ser después un accidente en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, la comuna, las cuadrillas de poda, mal llamada poda en realidad, la palabra técnica correcta es derrame, nada más que la palabra popular es poda, por eso en este medio lo decimos de esta manera, se realiza durante todo el año tareas de derrame, pero de distinto índole, depende la época. Es decir, estamos ahora terminando la campaña invernal de derrame que inicia los primeros días de mayo, termina los primeros días de septiembre, a veces con alguna prórroga, de acuerdo a cómo se presenta el clima. En esa época, en ese lapso, lo que hacemos es abordar en forma sistemática zonas completas donde se intervienen todos los forestales de esa zona, con el derrame adecuado que necesita cada uno, de acuerdo a su estado y al grado de convivencia con el entorno. Y se realiza una tarea que habitualmente busca abarcar un 20% del arbolado instalado. ¿Para qué? Para que dentro de cuatro años, con un lapso intermedio de cuatro años, volver a podar el mismo forestal, volver a derramar el mismo forestal. Esto es algo que a veces no se termina de comprender, a veces se entiende que el árbol debe ser intervenido, derramado, podado todos los años. No es así. Eso no aporta el equilibrio que necesita un árbol entre la condición vigorizante y desvigorizante de la poda. Entonces, cuatro años, intertanto, es un buen plazo para el estado vegetativo del árbol y para la convivencia con el entorno. Y así lo venimos realizando. Sabemos que desde el departamento también están haciendo un homenaje a Gladys Ravalle. ¿Nos querés comentar un poquito sobre eso? Mañana, en el día de mañana, viernes 26, 18 horas, en Ayaime y Matuzollo, se va a realizar un homenaje a esta actriz mendocina que nos dejó recientemente, en un espacio verde, nuevo espacio verde, en un lugar donde no lo había anteriormente, que lleva su nombre. Qué bien, qué lindo. Merecido homenaje a la flor de Guaymallén. ¿Dónde estaba ubicado este espacio? A Ayaime y Matuzollo. Bien, perfecto. Mirá qué bonito que ha quedado. Estamos viendo un poquito las imágenes. Bueno, importantísimo recuperar estos espacios que por ahí estaban en desuso, un poquito abandonados. Porque además le aporta seguridad al lugar. A la hora de ir a compartir unos mates con amigos, con la familia, que esté todo acondicionado, le garantiza al vecino, a la vecina, tener un espacio seguro, lindo, limpio para ir a disfrutar de un momento al aire libre. Sí, justamente este punto, donde se encuentra este espacio verde, era un lugar donde se estaban desarrollando situaciones indeseables, se podría decir, en un lugar con un grado de abandono, se podría decir, importante, y que es muy transitado, al lado de una escuela. Bien. Justamente. Así que todo esto redunda en belleza, valores recreativos y de seguridad. Excelente. Federico, un placer compartir esta charla con vos. Bueno, esperamos que sea con todos los éxitos este lindo homenaje. Todos invitados, por supuesto, a asistir mañana. Y gracias por acercarnos toda la información de lo que tiene que ver con el arbolado de Guaymallén, que es un departamento enorme y es bonito ver cómo sigue creciendo a pasos agigantados. Un placer. Gracias, Federico. Muchas gracias. Un gusto.